Miren, hay un tema, yo tenía otro tema, pero hay un tema que es de suma importancia en este momento y preocupante, y es el tema del dengue. Fuera de cámara, nos decían, nos informaban que los hospitales y clínicas de la región y sobre todo del municipio de San Francisco están abarrotados de gente con dengue. Entonces, el Estado, el gobierno dominicano se ha pasado todo este tiempo en una especie de rumba abierta para cocotuzas y tambores, celebrando que tienen, qué sé yo, cuántas ambulancias en la calle, que están fumigando, que qué sé yo qué, pero es que la enfermedad, el virus, los contagios por el dengue han cobrado demasiada fuerza. Carolina, tienes unas imágenes y unas informaciones que yo quiero que compartas con nosotros. En la tabla está, en el chat de Carolina, ustedes recuerdan que la primera, la vicepresidenta de la República había dicho que en este país, o sea, desmintió, desmintió la información que, o sea, estaban planteando que el tema del dengue no es como se ha estado diciendo, que es que los médicos privados, los centros de salud privados no quieren recibir a los pacientes de dengue. La realidad es que la Sociedad de Pediatría Dominicana salió el fin de semana a desmentir a la vicepresidenta de la República. Salió a desmentir al director del Servicio Nacional de Salud, al señor Mario Lama. Estoy buscando la imagen porque quiero poner el texto tal cual va. Va, mírelo aquí. Vayan rodando las imágenes. Miren cómo está este tema. Y la realidad es que vemos cada día en los medios niños muriendo a nivel nacional de dengue. Iniciamos con la primera imagen donde está el texto, muchachos. La Sociedad Dominicana de Pediatría asegura camas pediátricas están abarrotadas por dengue. O sea, estamos hablando que a nivel del país, la realidad del dengue es como nosotros estamos sintiendo y percibiéndola. No es como ha dicho la vicepresidenta de la República, que es que los centros privados no quieren recibir los niños. Ellos evidencian que esto es falso lo que ha dicho la primera dama. Y los que conocemos gente en los centros privados, que es en la emergencia, que cuando usted ve una emergencia, usted ve a los muchachitos detectándole el dengue, que no hay camas, y que no decían acá los médicos que estaban que los están mandando a Santiago. Y que tú veas una información de camino al programa, Gerjan, que murieron dos niños aquí en San Francisco, uno de Cotuí. De camino a Santiago, que llegaron aquí y los refirieron a Santiago porque aquí no hay espacio para niños. Y entonces de camino a Santiago murieron. Supuestamente uno de Cotuí y una jovencita de aproximadamente 11 años también. Miren lo que dijo la Sociedad Pediátrica. Esto es en el fin de semana. Aseguraron el viernes que ante la creciente demanda de atención de niños y niñas adolescentes afectados por dengue, las camas pediátricas de los centros privados están abarrotadas. Al respecto, la institución reiteró el compromiso de todos los pediatras dominicanos, porque la vicepresidenta les dijo, ustedes no están atendiendo a los niños, o sea, le están diciendo irresponsable a los médicos. Y ellos dicen, nosotros hemos sido o tenemos el compromiso de brindar servicios de calidad en los centros públicos y privados que están haciendo su parte. ¿A quién le creemos? Por otro lado, sale otra información donde el personal médico de Santiago ha estado denunciando que se siente agotado ante la demanda por casos de dengue y otras afecciones. Pero seguimos. También los pediatras les respondieron al señor Lama y niegan que la congestión sea en los centros públicos, o sea, solamente en los hospitales. Y todo este tema que se ha estado manejando, la verdad es que podemos evidenciar que ha habido una irresponsabilidad. Y es lo que nosotros hemos estado hablando durante estas últimas semanas. Desde esa parafernalia presentada por el gobierno de ambulancias, personas como personal para salir a fumigar a las calles, o sea, una rueda de prensa, un boom, presentándole un programa nacional de combate contra el dengue. Y yo le decía aquí, ¿ustedes saben por qué el gobierno está presentando esa jornada nacional para combatir el dengue? Porque tienen el problema y le cayó encima. ¿Por qué no hicieron eso antes? ¿Por qué tienen que presentarle al país cuando están viendo que le ha caído todo el mundo encima? Porque están viendo que los centros están llenos, que no caben y que se están muriendo niños y niños y niños de un año, de 11 meses, de 11 años. Se le están muriendo a médicos, independientemente de que haya sido, de que a un médico no se le puede morir un niño porque tiene lo que... Ha habido una deficiencia. Una ineptitud. Una ineptitud. Con este tema. Ah, que los principales están en Santo Domingo, que en tal pueblo, por las aguas que cayeron. Si ustedes sabían que ahí cayó mucha agua y que con esto viene el mosquito y que esta es la temporada de mosquito. No debieron de esperar que se multiplicara en la forma en que lo ha hecho. Señores, eso es negligencia. Usted lo puede poner como usted quiera. Usted lo puede dibujar como usted quiera. Usted puede decir que porque los padres se han de cuidado, que porque hay aguas, porque hay cacharros, porque hay envases, porque yo veo que porque cada cuatro años hay un pico más elevado. Mi amor, la temporada de dengue es todos los años. Todos lo justifican. La temporada de dengue se espera todos los años. No es algo que usted no sepa que vaya a pasar. Las jornadas de concientización con todas las comunidades. Las limpiezas, pero de manera real en todas las comunidades. Las fumigaciones, pero que tú sientas que se está haciendo el trabajo. Las campañas de concientización. Yo no he visto una se podrá estar haciendo en Santo Domingo. Y si nosotros que estamos en los medios, que vivimos al día, que ese es nuestro trabajo, las noticias y darle seguimiento a lo que pasa a través de las redes y las plataformas que te mantienen actualizado segundo a segundo, pero a través de los medios de comunicación y no la hemos visto. ¿Qué usted le deja al común, José Manuel? Hay algunas campañas del gobierno que lamentablemente se limitan a las redes sociales de las instituciones del Estado. Y ya. Cuando se sabe que el manejo de campañas a nivel de redes sociales tiene que ser más amplio, porque precisamente las mismas redes limitan el alcance de ciertas informaciones por asuntos de naturaleza. Y es para también hacer que los mismos usuarios, para que se expandan más sus informaciones, tengan que pagar para poder llevar sus informaciones, ampliar la base de público de sus posts y de sus publicaciones en redes sociales. Pero pudieran utilizar a un grupo de comunicadores y comunicadoras que le pagan para subir cosas positivas del gobierno. Eso está ahí, todavía más tienen que entrar a Twitter para que la vean. Exacto. Para difundir ese tipo de información. Yo creo que el gobierno tiene una plataforma de comunicación bastante amplia. En ese aspecto que tú mencionas, entonces, ¿por qué no lo utilizan también para eso? Claro, mucho dinero. Muchachos, esto se concluye en una palabra. Ineficiencia, irresponsabilidad, ineptitud. O sea, es imposible que nosotros estemos mirando cómo están los centros de salud, cómo se ha multiplicado la mosquita del dengue, como dice el doctor, poniendo sus huevos en todas las aguas limpias por ahí. Pero mientras tanto, usted tiene que en los centros no cabe un niño más. Ah, que ahora vamos a implementar pruebas PCR para una detención rápida. ¿Y por qué no hicieron todo eso desde un principio? ¿Por qué no presentaron toda esta iniciativa? Toda esta iniciativa de impactar el problema que tenemos hoy al principio. Nosotros tenemos meses. Ah, que por las temperaturas y que el agua caliente, el mosquito empezó antes. Pero es que es previsible, no es algo que tú no sabes que va a pasar. Es inaceptable que se esté viviendo esto y que la vicepresidenta de la república esté diciendo que hay una cuota de responsabilidad en los centros privados, en los médicos privados que no quieren recibir los muchachitos. O sea, el problema no es ahí. El problema fue que ustedes se descuidaron, como lo tenemos con los apagones, como lo tenemos con otros tantos temas. Muchas gracias. Bueno, gracias Carolina. Muchas gracias.